Bueno, hoy vamos a hablar de la película Los mundos de Coraline Simplemente Coraline o Coraline y la puerta secreta Me he titulado en algunos sitios hispanohablantes Bueno, esta película es para mí, es del ya Una obra maestra de la animación Una de las mejores películas de animación que podéis ver en vuestra vida Eso ya lo digo sin duda Y seguramente la mejor película del director Henry Selig Este tipo dirigió hace muchos años Bueno, muchos, tampoco es en pasarnos, pero ya hace años Una de las películas de animación más recordadas y queridas del mundo Con Tim Burton, que es Pesadilla antes de Navidad Entonces, bueno, aparte de su Jack Skeleton Yo creo que poco más se puede destacar de este tío, la verdad He hecho varias películas, he hecho una en carne y hueso Pero bueno, el tío se ha quedado siempre en animación y tal Y la verdad es que esta Coraline me parece la mejor A mí me diréis lo que queráis de Pesadilla antes de Navidad Pero esta me gusta mucho más Y eso ya es a nivel subjetivo Aunque Pesadilla antes de Navidad también es una genial película de animación Y muy destacable Pero bueno, como ya digo, creo que ha llegado a su cumbre Y bueno, esta la ha hecho en solitario Pero bueno, es un tipo que se nota que le gusta Pues es también muy bartoneano, ¿no? Es decir, en ese sentido Las cosas infantiles y tal, pero con un estilo gótico Oscuro, ¿no? Con una moraleja, pues, un poco más adulta Con ese doble sentido Que algunas cosas solo salen a entender los adultos Y los niños no Pero bueno, eso también lo sabe hacer Pixar Eso también lo sabe hacer Disney Y lo que quiero decir es que la película sobresale En primero, pues, tener stop motion Que es un signo de este director Y sobre todo de muchas de este tipo de películas Y segundo, que No es la moraleja que cuenta Sino cómo la cuenta, ¿no? Los mundos de Coraline Es la historia de una chica Llamada Coraline Obviamente, aunque muchos la llamen Caroline Que se traslada con sus padres Su papá y su mamá A vivir, pues, a una especie de hotel Donde viven más gente Es como una casa grande Pero sirve de estancia para varias personas Un par de señoras que viven en el sótano Una acróbata de Europa del Este Creo que es ruso Que vive en el desván Y también otros vecinos que están cerca de la zona Pero bueno, principalmente son esos El tema que es un poco lo típico La convivencia con los padres Los padres más ocupados en trabajar que en la niña Ella que es una niña pero que es Bastante madura Está pasando a ser chica más que niña Y bueno, sentirse sola Crear su propio mundo de imaginación Es un poco lo que hemos visto En muchas películas del típico de Cruzar el puente, la puerta, el armario Lo que sea y llegamos a otro mundo Que si Narnia Que si un puente, etcétera, Vitia Y cada una tiene sus cosas Pero bueno, esta en concreto Tiene una magia especial Porque donde hay oscuridad Brilla la luz Es irónico Es decir, es una película oscura Y tal, en cierto sentido Pero aún así Te encandila desde el primer momento Es una sensación que yo no tenía Desde que era pequeño Realmente La vi hace relativamente poco esta película Y me volví a sentir niño Te invade la nostalgia cuando ves la película Y si eres niño Supongo que te encartará Aunque cuidado Pesadilla antes de navidad Por ejemplo O La novia cadáver Son películas que tienen este tinte Pero yo creo que Pueden ser divisadas por todo tipo de público Aunque sean así un poco Que jueguen con el tema de la muerte Y los espíritus y tal Pero los mundos de Coraline No voy a mentir Yo creo que es una película Que pueden ver niños Pero a partir de cierta edad Yo diría 7 o 8 años Lo cierto es que la película Puede llegar a dar miedo Es decir Yo sin duda he visto momentos de la película Que dan mal rollo Pero mal rollo Sinceramente O sea es un poco como Mirad para que lo entendáis Como si La novia cadáver Y El laberinto del fauno Se unen ¿Vale? ¿Me entendéis? Es decir El mundo en el que puede estar la niña No tiene que ser precisamente bonito Aunque así lo parezca Es decir Es una película que pueden ver niños Con cierta edad Porque yo vi la película Y con la edad que tengo Vi momentos y dije Wow Esto es un poco Da mal rollo En cierto sentido O sea miedo no Pero mal rollo Da bastante Deja un poquito de mal cuerpo Y sabe como crear esas sensaciones La película Lo cual está muy bien Pero claro Si lo ve una persona muy pequeña Estoy seguro de que le puede dar bastante miedo Entonces cuidado Pero bueno Que ya digo Que A un niño de cierta edad Y a los adultos Es una película Es una joya Magnífica Y muy poco reconocida Poquísimo De hecho Fuera de la crítica americana Y tal No tuvo una repercusión notoria Y fue hasta Mal criticada Por la crítica profesional Pero bueno La crítica profesional Eh Profesional Ya sabéis que A mí me la trae al fresco Lo mejor siempre es el criterio De un buen cinéfilo De usuarios Porque la crítica profesional Sabemos Entre Que algunos son unos vendidos Y otros tienen el criterio En el ojete Y no sé qué valoran realmente Y sirven a una industria Y no a un arte Pues bueno Entonces La película es Es así notable No sé La repercusión que tuvo Ya no entró a valorar el porqué Pero me parece un peliculote Y ¿Qué voy a decir? La niña descubre La típica puerta Que le atrae a un mundo de ensueño Y Sinceramente Es una Bellísima Y una precisa visión De El salto al otro lado del espejo Es decir La puerta le lleva A un mundo Que es como Su realidad Pero Como transformada Y todo es más bonito Sus padres son mejores Le dan comida que le gusta Sus amigos son mejores Ve cosas divertidas Se entretiene Ahí es Como que ella se vuelve más infantil Es decir El encandilamiento al niño Pero la película es pues eso Como una mezcla entre La novia cadáver El laberinto del fauno Hansel y Gretel Es decir Es un cuento gótico bellísimo Yo a todo lo que les encanten Estas temáticas Ese doble filo De estas películas de animación Que son para niños Pero traen una moraleja Así como oscura Como que No son tan ñoñas Y presentan una realidad Que también puede ser peligrosa Y que el mundo de los adultos Es incluso a veces Hasta dañino Y que los niños Tienen que tener cuidado Y que los niños También tienen que ser escuchados Y ser entendidos Porque también son inteligentes Pues esta película Es una obra maestra A mí me parece Una obra maestra de animación Un stop motion muy acertado Muy cuidado En detalles En iluminación Muy bonito Secuencias visuales Con luz y con color Que se sobreponen A las tétricas Que también están muy bien hechas Y los Los Curiosos personajes ¿No? El vecino de la moto Y la máscara Así como Rockero Molón Las vecinas de abajo Que parecían Parecen ¿No? Por lo que ven unos carteles Que eran antiguas Bailarinas de cabaret O algo así Y el vecino ruso Que es una cóbata Friki borracho Pero que bueno Luego también el tío Tiene como su gracia Bueno no sé La película está muy bien Y destaco del stop motion Las expresiones faciales De Coraline El personaje Tiene un muy buen diseño Conectas muy bien con ella Al poco de empezar la peli Pero bueno Si que si tengo que decir Algo malo Y que la deja de ser Una excelente Y de ser un notable Muy alto Solo Pues es que La película arranca lenta ¿Vale? Le cuesta arrancar ¿No? Y hasta que no empiezan Los viajes a otro mundo Digamos que no es tan entretenido todo Pero bueno La película tiene un final Impresionante De bastante mal rollo Pero bueno Y bueno Con una buena moraleja Y más realista Porque no vende el final En plan de Ay fueron felices Y comieron perdices No también Es un Es como Que invita la reflexión A decir La realidad a veces También hay que aceptarla Como es ¿No? Y los mundos de ensueño Igual no son tan bonitos Como parecen ¿No? Sin ir más lejos Todo hace sospechar A la chiquilla De que el otro mundo Quizá no sea tan bueno Como parece Pues porque ahí Todas las personas No tienen ojos Tienen botones Como los botones de muñeco Y eso Es raro La verdad Da muy mal rollo Y hace sospechar A la protagonista ¿No? ¿Qué pasará? ¿Qué es ese? Ese mundo ¿Por qué solo ella puede ir? ¿Por qué los adultos no? ¿Qué esconde toda la película? ¿No? Es muy interesante Muy muy interesante Entonces bueno Recomendadísima película Y desde ya Ya digo Una obra maestra Ciertamente En spoilers Diré poco Pero bueno Destaco Cómo se ha trabajado El personaje de la bruja Un verdadero antagonista Fuerte Bueno Con presencia Y que de verdad Da miedo ¿No? El mundo de la bruja En sí Ya es Medio film Porque al principio Parece muy bonito Y tal Pero aunque parece guay No deja de tener Como un aire Que te hace sospechar Como decir Aquí no hay trigo Trigo limpio Aquí se cuece algo Muy malo Niña Sal de ahí Sal de ahí ¿No? Pero bueno Lo cierto es que siempre Cuando ella vuelve Alegrándose Tú también te alegras ¿No? Porque dices Es que en realidad mola ¿No? ¿Y qué esconderá ese mundo? ¿Por qué? ¿No? Y luego la bruja Está muy bien hecha De su aspecto amenazador Como que es una araña Los espíritus de los niños Y que les arranca los ojos Y les cose botones ¡Wow! Es muy creepy Pero ya digo El final Adrenalínico Fuerte Y me recuerda mucho A Labyrintho del Fauno Por eso ¿No? La niña cuando va A esa especie de mundo Donde está aquel bicho Que tiene los ojos en las manos Pues aquí es un poco lo mismo Cuando huye ¿No? Y le da la patada a la bruja Y cierra la puerta Y ella pica y tal O sea Miedo Pero del bueno La verdad O sea Si no fuera porque es una película Pues medio infantil Podría ser una película de terror Así en plan O rara En plan la banita del fauno ¿Me entendéis? Es decir Bueno Una mezcla súper buena Y un final muy muy bueno Aunque La historia de la hermana De la abuela vecina No acabe de estar muy explicada Pero bueno Pelicula la verdad Recomendadísima Gracias 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 Gracias